Hola a todas y a todos y bienvenidos a este vídeo de Pafan En esta ocasión vamos a intentar sorprender a Edu Sánchez Aquí en Portaventura Park Así que empieza el vídeo Hoy hemos venido a Portaventura Park para intentar sorprender a Edu Sánchez ¿Lo conseguiremos? Hola a todas y estamos con Edu Sánchez aquí cantante del parque animado Todo un juego de todo Bueno, pues vengo a hacer un juego de magia, un juego de cartas Y para ello creo que digas que tengo aquí una baraja de cartas Quiero que se vea, una baraja normal Quiero que digas que son unas cartas distintas, son cartas normales Cartas del cocker Quiero que elijas una, la que tú quieras ¿Pero lo vas a ver? Sí, sí, no pasa nada Ah, vale, no pasa nada Le he elegido la que tú quieras porque la vamos a firmar Vale Ahí, perfecto Pásate una cosa Quiero que firmes la carta Yo no quiero ver Por lo que quiero que veas que es una carta única Una carta y repetible Que solamente tengas que Vale Ya, tienes Vale, enséñalame Sí, perfecto Enseña la cámara si quieres Para que se vea que es una cámara única Perfecto Ahora quiero que hagas lo siguiente Quiero que me digas para cuando tú quieras Me dices para Vale, entre la primera y la última Sí puede ser No, vale, sí Ya, ahí Vale, ¿qué carta? Deja la carta aquí Perfecto Eso es Perfecto Ya has visto que son todas las cartas Son una carta de... Son diferentes Sí Son todas diferentes No hay iguales Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vale 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 Yo recuerdo que el año pasado Hacías de vaquero en Farway Vale Entonces Vamos a hacer lo siguiente Tengo aquí la carta Y quiero que hagas como los vaqueros de Farway Sí Y que dispares a la baraja Vale Vale Venga A ver qué tal A ver Bien Bien, bien Luego le ponemos efectos sonidos Sí, mejor Porque ha quedado muy malo Si no, como el Bamba Vale Pero quiero que veas Eso es lo que Quiero que veas Como En la baraja Ha ido atravesando cartas Ha ido atravesando cartas Atravesando cartas Y se ha quedado sobre una ¡Uuuh! ¡Amarga! ¡Chipa! ¡No me caos! A ver No estoy diciendo palabras Que fuerte Es que yo me quedo Yo me quedo flipando Siempre con la magia Soy muy de magia Muchas gracias a Dios por el video Muchas gracias Y cuando tú me avisas Por su coño Pues obviamente Todo es de espectáculo Muchas gracias ¡Qué barbaridad! Y esto ha sido todo Por este video mágico de Pafan Si os ha gustado No olvidéis Dejadme, suscribiros Y dejad vuestro comentario Para ir mejorando video a video También podéis ver Otros videos del canal Esto ha sido todo Y recordad Vivir la magia De PortAventura World En Pafan ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina